de siendo eso, tendría que ser más de 37 grados, ¿o no? ¿Sabes qué? Hace poco me llegó el reporte de la dirección meteorológica, allí están dejando 37 grados para el día jueves y viernes. O sea, podríamos superar ya la última marca, tal vez esta semana. Sí, de hecho hay una situación muy parecida, tenemos una alta presión fría que está cruzando hacia Argentina, tenemos desarrollo de agua costera, entonces se forma justo la circulación necesaria para poder generar temperaturas por arriba de los 37 grados. Sí, ahora esto es en zona central específicamente, ¿entre qué sector es donde hay que prepararse para estas altas temperaturas? A ver, yo estoy viendo temperaturas por arriba de los 33 grados desde el Bío Bío hacia el norte. Ya, hasta el norte hasta Coquimbo. Ya, eso sería más o menos hasta la tercera región, aproximadamente. ¿Hasta la tercera región? Claro, pero por ejemplo, los lugares donde vamos a ver más altas temperaturas serían la región de Coquimbo, Quinta, Metropolitana, Joaquín y el Maule. Y eso hasta el día...